Tras un manto de neblinas no las hemos de olvidar Las Malvinas Argentinas clama el viento y ruge el mar Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar Pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar Por ausente y por vencido bajo extraño pabellón Ningún suelo más querido de la patria en la extensión Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal Las Malvinas Argentinas en dominio ya inmortal Tan honor de nuestro emblema para orgullo nacional Brise o patria en tu diadema L'Argentina per l'Austral Brise o patria en tu diadema L'Argentina per l'Austral Pl spouse lo que me ha encontra Si este ano damrido se trata laations al chopped mayo Para el tratamiento Brise o patria en tu diadema Argentina per luchar Brise o patria en tu diadema Bueler en tu diadema